El partido correspondiente a la fecha 12 de la Superliga entre Brake Maccabi y Welkamp fue suspendido en el cuarto final por agresión entre jugadores cuando Maccabi ganaba 91-87. En cuanto al juego, el mismo comenzó parejo y muy goleado con Maccabi adelante en las cifras gracias al trabajo de García Morales e Izaguirre. En el segundo cuarto, Welkamp reaccionó de la mano de Gustavo Barrera, asociado al panameño Ayarsa y Santiago Moglia, para igualar las cifras en 56 a los 20 minutos. En el complemento, si bien el encuentro mantuvo la paridad, el Maccabi supo disfrutar de cortas rentas hasta el momento de la suspensión. A falta de 5.56 para el término del partido, Ayarsa cayó sobre Zubich, quien recibió un golpe con el codo del panameño. Allí todo se degeneró, existió invasión en el rectángulo del juego, lo que derivó en la suspensión del partido. El juez principal del juego, Pablo Sosa, estampó en el formulario que existió un golpe que llegó a destino por parte de Ayarsa, aspecto que puede complicar al extranjero que ahora espera por una sanción. La Liga continúa esta noche con el partido entre Truvillo y Malvin, el cual será televisado desde las 21 horas por BTV.